Mónica Luces confundidas caminando por la vida Lo intentas pero no ves solución Sin melancolía abre paso a la alegría No entiendes que viene algo mejor Y no te pares porque no logró Esa persona que no lo intentó Dame una sonrisa Ya pasó el dolor Y ponle ganas un poco de amor Ayer no cuenta otro día es hoy Que la suerte es loca Te lo digo yo Camina por la vida que no tienes otra La suerte es loca cualquiera me toca Y lucha por lo tuyo que la vida es corta La suerte es loca cualquiera me toca Y sécate las lágrimas que hacías la cosa La suerte es loca cualquiera me toca Y pon la buena cara cuando te equivocas La suerte es loca Eso Sé lo que has pasado Pa' tener lo que has logrado Comprendo que se te va la ilusión Y no te pares porque no logró Y no te pares porque no logró Esa persona que no lo intentó Dame una sonrisa Ya pasó el dolor Y ponle ganas un poco de amor Ayer no cuenta otro día es hoy Que la suerte es loca Te lo digo yo Camina por la vida que no tienes otra La suerte es loca cualquiera le toca Y lucha por lo tuyo que la vida es corta La suerte es loca cualquiera le toca Y con la buena cara cuando te equivocas La suerte es loca cualquiera le toca La suerte es loca Camina por la vida que no tienes otra La suerte es loca cualquiera le toca Y lucha por lo tuyo que la vida es corta La suerte es loca cualquiera le toca ¿Para qué tú te preocupas? ¿Para qué tú te desafocas? La suerte es loca cualquiera le toca Y si tú sabes que la vida es una sola La suerte es loca ¡Vamos! ¡Eso! ¿Tú sabes quién llegó? ¡Mónica Mesa! La suerte es loca Y cuando te toca que es sabrosa Es como la vida tiene espinas y tiene rosas Aquí todo tiene su tiempo La vida es un cuento y no hay invento Y hasta la suerte tiene su momento Llegó mi tiempo y me toca ¡Eh! La suerte es loca Ahora voy a gozar mi vida Ya yo me puse pa' las cosas La suerte es loca La vida no es tan dura Hay que cualquiera le toca La suerte es loca Pero tampoco tan floja La vida es como tú la cojas La suerte es loca Mano pa' arriba y Se ponen la gozadea La suerte es loca La suerte es loca Tremenda combinación Joel Dominguez La suerte es loca Y la Petran Producción A que le tocó, le tocó La suerte es loca Camina por la vida que no tiene sopa La suerte es loca cualquiera le toca Y lucha por lo tuyo que la vida es corta La suerte es loca cualquiera le toca Y sécate las lágrimas que hacías la cosa La suerte es loca cualquiera le toca Y pon la buena cara cuando te equivocas La suerte es loca Y pon la buena cara cuando te equivocas La suerte es loca La suerte es loca Y pon la buena cara cuando te equivocas Y pon la buena cara cuando te equivocas La suerte es loca